La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el fiscal de narcomenudeo ya fue suspendido de sus funciones y al menos dos servidores públicos están bajo investigación luego que el ciudadano de origen colombiano Brian Z. escapara de la zona de separos a través de la ventana de un baño. A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que la Vicefiscalía de Asuntos Internos integró una carpeta por estos hechos en contra de elementos de la Policía Ministerial. También iniciará los procedimientos administrativos disciplinarios ante el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado por la fuga del detenido identificado como Brian Z, que ya se busca en todo el Estado y el territorio nacional en colaboración con autoridades estatales y federales.